Esto dice Porque al final me encuentro Sé muy dentro Que yo Sin ti estoy mejor Que sí se conmigo En tu momento Y en tu momento Llegaste este amor Porque eres tú ¡Vamos! la velocidad que nos queda en el detrás y la noche del regreso, y la noche de llorar ¿Cómo te lo piensas por una persona? ¿Cómo te lo piensas por una persona? Si llaman tus besos y sus conexiones aunque la razón se entiende, el corazón reacciona ¡Wow! En la vida normal te puedo ser muy dentro y yo siempre pienso el mejor te fuiste con el viento y yo siempre pienso el mejor llevas este amor porque eres tú tu papillo y él nos dejó ¡Wow! 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 ¡Wow!